El día de ayer te presentamos un recuento de los momentos más polémicos de 2018 y hoy te dejamos la segunda parte para que no te pierdas ninguno de ellos. 1. Mauricio Clark curado en el mes de agosto, el ex periodista Mauricio Clark sacudió a la opinión pública al declarar que ya se había «curado de todos sus excesos, incluso de su homosexualidad». Clark señaló que Dios lo ayudó a quitar todo lo malo de su vida. 2. Muerte de Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El cantante fue ultimado a tiros en la colonia Narvarte de la Ciudad de México el pasado 16 de agosto. 3. Su exesposa y madre de su hija, Ivonne Montero, reclamó el cuerpo de Fabio, pues la familia del cantante no pudo llegar tan rápido como habría querido. 3. Alex Sintec lujurioso Un adolescente británico exhibió a Alex Sintec, por pervertido, pues el menor mostró una conversación en la que el cantante le decía que era muy sexy. 4. Chantal Andere y su esposo pelean en Palacio Nacional en el mes de septiembre. La actriz, Chantal Andere y su esposo, Enrique Rivero, quienes asistieron a dar el grito de independencia al Palacio Nacional, fueron exhibidos jaloneándose en plena transmisión en vivo. 5. Maca Caerrié do la chismosa Un la conductora estuvo en el ojo del huracán después de que denunciara que su colega Aurora Valle la había discriminado en el programa Intrusos. Sin embargo, Maca no pudo comprobarlo y terminó fuera de dicha emisión. 6. Daniela Castro y sus mañitas En el mismo mes de septiembre, la actriz fue acusada por supuestamente haber robado en una tienda de Estados Unidos. Una fotografía de ella en prisión dio la vuelta al mundo, aunque ella asegura ser inocente hasta la fecha. 7. Lupita Jones vs. Comunidad LGBT En octubre, la ex Miss Universo Lupita Jones declaró públicamente que no estaba de acuerdo en que chicas transgénero participaran en concursos de belleza. 8. Alfredo Adame y su Amiguito El actor enfrentó la humillación pública después de que su exnovia contara a una revista que el miembro de Alfredo Adame estaba muy chiquito. 9. Adiós, Emilio Azcárraga En el mes de noviembre se hizo oficial la renuncia de Emilio Azcárraga y Gina a la presidencia de Televisa, lo que originó toda clase de dudas, al dejar en evidencia que el dueño de la empresa abandonaba el barco en medio de una crisis. 10. Ventaneando la mebotas El equipo de Pati Chapoy fue duramente criticado después de haber asistido a una entrevista con la ex primera dama, Angélica Rivera. 11. Ingrid Coronado se retiró después de más de 12 años de haber participado en la emisión, Ingrid Coronado renunció sorpresivamente a Venga la Alegría y a TV Azteca por, supuestamente, estar muy cansada. 12. Beníbarra y su joven amante de un momento a otro salió a la luz que Beníbarra mantenía una relación extramarital con su joven corista, Michelle Álvarez. Después se dijo que dicho amorío habría surgido mientras él y su esposa estaban separados. 13. Kate del Castillo regresa a México con bombo y platillo para cerrar el año. La actriz Kate del Castillo volvió a México tras tres años de exilio y ahora acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto por haberla señalado de tener nexos con el narcotráfico sin pruebas. ¿Qué opinas de estos encándalos? ¿Los conocías todos? Con información de Ventaneando y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.